Hola amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión es que se me fue el video porque es donde se pasa en el almacen Les dije, me da el coleccionable, el coleccion, el tirable, diametita Esto lo haremos en el proximo video Mmm, pruébenlo, estan deliciosos Mmm, deliciosos Aquí se ademace, la fecha de velocidad, el 7 de diciembre, tratamos para navidad Y diciembre, y dice, gracias por ti regresamos No, confundí, gracias a ti regresamos Mmm, tengo el spinet, ese es lo que lo conseguiré La figurada, esta bien, bien dificil Arreglada, que es el glow Los llaveros A una, a un youtuber, le faltaba solo Uno de la coleccion, conto todos Y de que, te paso, me falto uno Y compro un six Y no lo recomiendo los de vainilla, saben bien, feos Si le gusto el video, denle like, suscribanse al canal, para ver nuevos videos Eh, le envío saludos a, Luis Martínez Un saludo para, Carlos Riestra Un saludo para mi amigo, Maximiliano Antonio Alcantú Y, Manuel Ramos Si no lo has visto Eh, Manuel Ramos, si no lo has visto Ahí tengo otro saludo para ti Y Ay, como querés, no me conoce mi nombre Ah, Natalie Cotobáez Si le gusto el video, denle like Y suscríbanse Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós